Ella a llorar un rato, ella llora por dinero Hasta que se me apague, si quiere quede ser muerto Tiene que pagarle a parte rotates una muerta de radio Tu steal, tu sp yourself Y me reinee para un muerto de audio Tanto hoy es una mujer Ella llora por el canto Si a veces le muere alguien Ella va a llorar un rato, ella llora por dinero Hasta que se me apague, si quiere quede ser muerto Tiene que pagarle a parte Me quiere es jugar a pagar y llorar también Me pide con la lluvia para la lluvia para ti. Me pide con 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 la lluvia para ti.